En este torneo del 2017, tranquilo Arduzo, ahí va el flaco de las parejas, muy firme al campeonato, aquí está Canapino, encara la recta principal, en la última curpa, gana Pino otra vez el Titán, aquí está Canapino, va a ganar, ganó, aquí está el campeón, campeón Arduzo, por fin flaco te sacaste la espina, campeón el flaco Arduzo, campeón el de las parejas, campeón Arduzo que se emociona, festejalos y señor, Arduzo es el nuevo campeón del Super TC 2000. Tres victorias para Arduzo en el campeonato, 7 por position y la emoción de Arduzo lo dice todo en esta vuelta de campeón. Momento de desahogo, momento de aflojar tensión, momento de disfrutar de un año inolvidable para Facundo Arduzo, de su mejor temporada deportiva, de su año de consagración, de su año de entrar dentro del grupo selecto, más allá de que lo conformaba, de confirmarlo con el respaldo de un título nada más y nada menos del automovilismo grande y devolviendo a Renault un título que esperaba y que lo tenía obsesionado en las últimas temporadas. Curiosamente ganó todas en su tierra este año, en su provincia, ganó en Rosario, ganó las dos de Santa Fe, el abrazo para todo el equipo, un equipo extraordinario de una gran persona como es Marcelo Ambrogio. Ahí está el festejo, el saludo de Juan McIntosh, la tranquilidad de un Alejandro Regi que sabía que estaba ya casi tres cuartos de campeonato en el bolsillo, Mauri. Mauricio ya está esperando Arduzo. Dale, Javier. Se abraza con su familia. Qué momento, Marcelo. Felicitaciones. Campeones en Super TC2000, también en TC2000. Un gran momento. Bueno, muchas gracias. La verdad que impresionante el trabajo de todo el equipo. La verdad que impresionante. Bueno, ¿y dónde estuvo la base, el eje para lograr este resultado? En el rendimiento del Fluent en todos los circuitos donde fuimos. Logramos un auto de punta en todos lados y bueno, eso nos permitió sumar fuerte en todos lados. Y bueno, hoy festejar. Festejo. Ahí está, se abraza con Sergio Polse. Muy bien, Polse, ahí el Sporting. La otra estructura de Renault que peleó casi hasta último momento en campeonato. Mirá cómo se vienen aplaudidos, se vienen golpeando con Josito Di Palma. Bueno, y el final también es un poco la foto del año, ¿no? Con Canapino ganando la carrera, Arduzo ganando el campeonato. Los dos mejores pilotos del año cerrando al frente. Digo, el símbolo, la foto que nos deja este 2017 automovilístico. Bueno, ahí tenemos el perfil del Facu Arduzo. Todo lo que hizo. Veíamos recién la campaña. Impresionante. Las cuatro Jocos consecutivas. Y ahí tenemos algunos datos que tienen que ver con el perfil del flamante campeón del Super TC2000. ¿No? Cumpleaños es justamente una fecha histórica, ¿no? El 24 de junio. El día cumpleaños del quíntuple, ¿no? Messi. En 1988 tiene 29 años. Campeón de la fórmula en 2009. Debutó en el TC2000 en San Juan con Toyota. Después, bueno, en el Super TC2000 con Peugeot. Debutó en el año 2012. Y después su continuidad en la categoría. Ahí está, el flamante campeón. El hombre elegido para darle el campeonato a Renault. Después de muchos años. Ahí va lentamente. Con su paso cancino. Seguro el Facu Arduzo. Y además seguro de que tenía el arma para ser campeón en esta carrera. Sí, como lo dijo Ambrogio. Fueron competitivos en todos los circuitos. No estuvieron altibajos. En todos los circuitos estuvieron fuertes. Y fueron el auto a vencer. Ahí está el Facu Arduzo. Acelerando el motor, el V8. Mirá. Te escuchá. ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! Ahí está el festejo. El desahogo con lágrimas. Arduzo. Ahí está. Muy emocionado el Facu. Muy emocionado. Uno de los pilotos más limpios a la hora de correr. Al que muchas veces se lo ha cuestionado. Porque no, porque no iba a la chapa. Sin embargo Arduzo, sin duda, es uno de los top ten del automovilismo argentino. ¡Vamos! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos! 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 mache dije ¡Mamán! 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 ¡Mamá! Bueno, ahí está el festejo del Facu Arduzo Con Hugo, ahí está con el papá Ahí está Hugo, por ahí debe estar Alfredito también La mamá El abrazo con la mamá, está su novia por ahí Está todas las parejas festejando Seguramente va a ser recibido Y paseado con la automomba por las parejas Muy emotivo festejo Ahí está, con Alfredito Momento de él Lo ganaste vos, le dijo Guerra Sí, y está bueno que lo dejen disfrutarlo así Con su gente, muy prolija la llegada Muy bueno, esto hay que destacarlo también El armado de este momento Para que estén los que tienen que estar solamente Y que lo disfrute el protagonista, el verdadero protagonista Un enorme año de... Vos dijiste top ten, para mí es entre los tres mejores Y este año ha sido, para mí ha sido el mejor En cuanto a la explosión que ha tenido Ha ganado en todo, ha sido protagonista en todo Y aquí tiene bueno el premio Facundo Arduzo Y además del resultado final Y además del resultado final, las demostraciones que ha hecho él personales, ¿no? De fortaleza anímica, lo que decíamos Pasó momentos muy difíciles Mirá, 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 lo agarró a Manu Buenavía Ahí lo está saludando al Facundo Arduzo Y aparte tiene una enorme virtud en este ambiente tan difícil del automovilismo De los pilotos y del automovilismo general Y no hay muchos pilotos como Arduzo que sean queridos por todos Es gran profesional Es querido por todos No conozco gente que diga algo Lo tiene todo el mundo Habló en las buenas Habló en las malas En los momentos difíciles Nunca se escondió Un tipo que tuvo muchas presiones Que además ganó una batalla interna dentro de Renault Claramente convirtiéndose en el piloto número uno Ganándose su lugar con jerarquía Y coronándolo de esta manera Como se lo merecía Así debía terminar el año de Arduzo Y se saludó con un gran artífice en el equipo Que es el Chata de Zaparral Totalmente Gran incorporación Lo trajo Arduzo al equipo Y fue el gran dominador de la carrera Arduzo sigue saludando con todo el mundo Claro, ahí está el Chata Ahí está el Chata Creo que fue clave la llegada de Zaparrata al equipo Sí, ahí está Y no llegó Arduzo Un desahogo a la altura de la obsesión Que tenía Renault por este campeonato ¿Eh? ¿Eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Vos Verduzo lo dejamos ¿Eh? Como en el carnaval Que no recuerdo muchos festejos así Con esta manera El saludo con el titular del equipo Está emocionado el Fancu Dos buenísimas personas Juntas Sí, bueno, ahí está el top Ahí hay dos de los tres mejores del año Porque sin ser piloto Ombrogio metió Ganó campeón con todo Bajo perfil Muy parecido al bajo perfil De Arduzo en sus inicios Y también ahora Pero bueno Es un super campeón Está en los medios Pero Ombrogio La verdad Está en el podio del año Con un auto notable Que no se detuvo nunca El del Fancu Arduzo Por lo menos que yo recuerde No, sí Tuvo algunos cinco minutos Pero en el arranque Cuando no dolían Por ejemplo En San Martín En Mendoza Tiene el abandono Felicitaciones Contame ¿Qué se siente en este momento? Felicame Increíble Increíble El desahogo arriba del auto El merecimiento de todo el equipo Agradecido a todos los sponsors Que han confiado en nosotros Renault, Action, Fram Cacique, Movil 1 Plan Rombo, Edman CTA Indumentaria, Ombú Ombú de las parejas Que me viene bancando Desde que corro en karting En el 2005 Y el año que salí campeón En el 2009 No pude tener la publicidad Pero siempre me acompañaron Y me permitieron llegar acá Toda la familia Castellani, Carlaquiani A Daniel Grobo A Sole Prieto A todas mis familias Todos mis amigos Que me han estado acompañando A la gente De las parejas De Santa Fe A todos los hinchas de Renault A todos mis hinchas Una alegría inmensa Inmensa Soñado No lo podía No lo podía creer Cuando bajaron la bandera cuadro Que éramos campeones Vamos a poner el 1 Por fin Me saqué una mochila muy grande Gracias a mis compañeros de equipo Que cuando tuvieron que trabajar en equipo Lo hicieron Agradecido a Marcelo Ambrogio Al Chata que es mi ingeniero A Oscar Fazzinelli En Abuel Villano Gustavo Pernuzzi Todos los mecánicos A Ale Regi por la oportunidad A Luis Fernando Peláez Presidente de Renault Carlitos Macua Juan Humota No sé si lo dije Mi novia Mis amigos Mi papá Mi mamá Mis hermanos Mi hermana y mi hermano Mis primos Mis tíos Que están acá Los que están en las parejas Mis dos abuelos Mi abuela del cielo Deben estar muy felices Mi abuela Nides Me va a estar esperando hoy En las parejas Va a ser una fiesta La verdad que La luchamos muchísimo Somos merecedores de esto Lo veníamos soñando Veníamos trabajando duro Para concretarlo Y bueno Por fin lo podemos lograr Quiero mandar un saludo especial A Daniel Bueno ahí está La palabra del Facu Arduzo Sentado Extenuado Y lo dijo clarito Me saqué una mochila de encima Porque tenía el estigma Pero Es un gran piloto Es joven Y seguro